Ya, lo que se está instalando hoy en día es una suerte de mecanismo para sacarle plata al Estado. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, el equipo producción identificó esto en el norte, ¿cierto? En Atacama, donde se produce el caso de la Fundación Viva. Otra fundación más que, fíjense que misteriosamente, se consolida, digamos, se constituye legalmente después de que el presidente de la República sale presidente, se dedica a los campamentos y recibe donaciones millonarias por transferencias directas por parte del Estado. Trato directo, sin licitaciones, por un monto cercano a los 450 millones de pesos. A ver, Eugé, ¿tiene alguna gráfica para mostrárselo a la gente? Vamos, a ver, vamos con el uno y quiero bajar contigo, Javier Pérez. Póngame la graf. Estas son, mira, mira, solamente vamos a hacer, nos vamos a concentrar hoy en esta fundación que se llama Fundación Cultural Tomarte. ¿Ya? 456 millones, una fundación de papel sin experiencia. Ahí está. Póngame la siguiente graf, por favor. Esta Fundación Cultural Tomarte está integrada por estas personas. Kelly Acosta, Bárbara Camila, José Luis, Montserrat, Natalia. Estos son miembros del directorio de esta fundación que ya no está en Instagram, son pantallazos. Estamos reconstruyendo un poquito la historia de esta fundación. ¿Quiénes son estos directores de esta fundación? Ellos son los que apoyaron al presidente de la República en la campaña presidencial, antes de que fuera presidente. Ahí está. Conversatorio Fundación Tomarte, Educación Inclusiva y Decreto 170, Oportunidad y Desafío para un Chile Integrado. Participa Francisco Cabrero, González, y ahí está el presidente de la República, con una niña en los brazos. También participaron de la campaña del apruebo. Póngame la graf 4, por favor, Thanos. Ahí está. Fundación Tomarte, campaña del apruebo. Fundación Tomarte porque queremos un país más justo y con más oportunidades para todos. Fíjense, oportunidades para todes. A ver, esta fundación se formó el 24 de enero del 2022. 24 de enero del 2022. 24 de enero del 2022, ya electo el presidente de la República, sin trabajos previos, sin trabajos previos, y se mete, se embucha por trato directo. Porque esto es trato directo, muchachos, aquí ellos no participan en licitación, no entregan... Esto es directo. Hay un dato que falla. Acá hay tres transferencias, fíjese. El mismo día, todas del 8 del 11, 8 de noviembre, una por 100 palos. No, por 100 palos. Después, otra, el 8 de noviembre, por 150 palos. Después, el 8 de noviembre, 150 palos más. Y parece que se quedaron un poco cortos, y un mes después te pasaron 56 palos más. Para la caja chica. Para la caja chica. A ver, ¿qué dice usted? No, mira, yo estuve investigando esta fundación cultural Tomarte. Estuve ayer mirándola detenidamente. Primero, su página web está prácticamente incompleta. Se ven un par de acciones en algún lugar, que se supone es antofagasta por el tipo de lugar donde uno puede observar. Tiene una página en construcción. Aparecen las mismas personas. Es una fundación que recibe 456 millones en total, el mismo día en distintas transferencias. Pero aquí se dijo un dato que está, efectivamente, el dato es correcto. La fundación se constituyó en enero del 2022. Claro. Pero ingresó al registro colaboradores del Estado, o sea, al registro que te permite recibir las platas el 19 de julio del 2022. O sea, meses antes de que recibieran, 4 o 5 meses antes de que recibieran esos montos, que además son en octubre de 2022. Entonces, aquí uno cuando mira esto, además consigue en todo esto, cuando uno empieza a mirar esto, empieza a ver una serie de cosas extrañas en esta fundación. Por ejemplo, tiene un patrimonio inicial de 500 mil pesos. Una historia que es de menos de un año y recibe 456 millones de pesos. Entonces, yo me pregunto sinceramente si este mecanismo de verdadera, ¿cómo llamarlo? Es un mecanismo de expoliación del Estado. Ex-expoliación. De chupar plata a una velocidad impresionante. O sea, 456 millones de pesos. Yo quiero, de verdad, a mí me toca representar a muchas empresas o a gente que postula a licitaciones con el Estado. Y son pymes, son pequeñas empresas, medianas empresas, empresas grandes. Lo que le cuesta a un emprendedor, a un chileno común y corriente, que tiene una empresa, prestarle servicios al Estado a través de Chile Compra, a través del mercado público. Lo que cuesta en materia de boletas de seriedad de la oferta, boletas de garantía. Aquí no hay ninguna boleta de garantía detrás. O sea, esta plata se... Tampoco hay boleta de garantía. No hay boleta de garantía. O sea, igual que Fundación Viva, Democracia Viva. Igual que Fundación Democracia Viva. Y solo dar un dato más al emparte. Esas platas son contra nada, porque no hay Estado de avance tampoco. Contra absolutamente nada. O sea, te pusieron la plata al tiro. En Democracia Viva, yo quiero recordar que el ministro Monte dijo que se había rendido solo el 3% de lo que había hecho Democracia Viva. Eso sin perjuicio de lo que se ha mostrado en estos días en televisión, donde los pobladores dicen que no los conocen, que no los vieron. Pero eso ya es una cosa más subjetiva que tendrá que investigar la fiscalía. Lo raro de esto es que esta gente no ha aparecido y uno se pregunta qué es lo que es esta forma, este mecanismo que empieza a aparecer en el Maule, que empieza a aparecer en Antofagasta, que empieza a aparecer en Bío Bío, que empieza a aparecer en Los Lagos, que empieza a aparecer en todas partes. Y aquí a mí me importa un carajo que me lean la lista, que me lean. Yo lo he dicho una y mil veces. Aquí el que mete las manos se va a preso. Mire, yo trabajé 15 años en el Estado. Fui administrador municipal. Fui jefe de gabinete de uno de los ministerios más relevantes desde el punto de vista del presupuesto en este país. Y sigo siendo exactamente el mismo. Salí con los mismos bienes con los que entré. Por lo tanto, esto de ser funcionario público ladrón no es así. Los funcionarios públicos en Chile, la mayoría, hacen un trabajo honrado, que no tienen por qué sufrir por esta gente que viene a expoliar el Estado, que viene en una cleptocracia a llevarse por delante. Aquí los montos son muy altos. Cuando hablábamos de Penta, cuando hablábamos de Socky Mitch, cuando hablábamos de todo eso, yo no le estoy bajando el perfil. Por cierto, no se lo voy a bajar nunca. Pero estábamos hablando de aportes de campaña que no rendían tributo por monto apreciable, pero ninguno de estos. O sea, sencillamente aquí hay fundaciones 1.200 millones de pesos, 550 millones de pesos. El total transferido durante este gobierno, el total transferido es 497 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de plata exorbitante. Y la gente común y corriente tiene que pasar para hacer una licitación, lo descalifican por llegar con una boleta de garantía con un número mal. Entonces, yo de verdad me pregunto hasta cuándo van a dejar de robar. A ver, Jair Pérez. A ver, dos cosas. Lo primero, hoy día también apareció otra información. Ayer en realidad. El Minbu, el año 2021, tuvo en tratos directos, o sea, compra directa de bienes y servicios por parte del Estado, un 16% de su presupuesto. El año 2022, en que no tuvimos ningún terremoto, ninguna inundación, ningún tsunami, nada que pudiera hacernos pensar que el Minbu tenía que exacerbar sus tratos directos, pasamos a un 46%. ¿Sabe qué, ministro Montes? Hágase caro. Esto ya no es problema de la subsecretaria solamente. Si usted como ministro no sabe que fue incrementado tres veces los tratos directos de un año a otro... Pérez, 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 usted está diciendo que saltamos de un 16% del Minbu que era trato directo. Y eso era como más o menos la media. 2021, que está, qué razonable, ¿no? Que para que la gente sepa el trato directo, el Estado contrata empresas rápidamente para desarrollar trabajo rápido y hacer más ágil todo esto. Se llama Cuento Mar. Y ahí está, lo hemos hecho con el 13 ayer. No, 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 el convenio marco, no, no, no. El fuera convenio marco, el trato directo. Muchachos, muchachos, espérenme un segundo para que la gente en la casa entienda, porque esto es muy importante. El 2021, trato directo del Minbu, 2021, 16,4%. El 2022, 46,6%. Entonces, yo le quiero decir al ministro Montes, de verdad, ya más allá de la calle de la subsecretaria. Ministro, usted de verdad no sabe que se triplicaron los tratos directos en su ministerio. ¿Quién se hace cargo de esto? Y lo segundo, Gonzalo, que lo conversábamos ayer. Voy a decirlo políticamente incorrecto. Lo voy a decir sin filtro, entonces. Pero lo voy a decir sin filtro. Ya. La corrupción es, en América Latina y en el mundo en general, la gran, hoy día, motivación para votar gobiernos, para que gobiernos no terminen. Voy a hablar incluso de lo que pasa en América Latina, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, lo que pasó en Guatemala. La corrupción será... Y alguien me va a decir, mira, no nos comparemos con el barrio. Bueno, España e Italia. Si el gobierno no es capaz de solucionar este problema rápido, porque tiene aparte tres problemas políticos importantes. Cuatro. Se les cayó básicamente el sostén moral de que nosotros somos lo honesto. La reforma tributaria tambalea. Con esto, si nuevamente el plebiscito en torno al proceso constitucional se transforma en un plebiscito respecto a la gestión del gobierno, vamos a terminar nuevamente sin constitución. Y cuarto, le está entregando el poder a la oposición. Tiene cuatro problemas políticos serios hoy. Y vuelvo a lo mismo. Si no es capaz de solucionar el problema de corrupción ahora. Y si esto efectivamente, como decía Lemparte y como decía Jorge, pasa a ser un mecanismo de defraudación, tiendo a pensar que es muy difícil sostener esto en los meses que vienen. Lo digo de forma responsable cuando uno mira América Latina y el mundo. Entiende que las crisis sociales hacen tambalear a los gobiernos, los golpean, los revierten, pero los gobiernos salen. Piñera, Colombia, etcétera, etcétera. Pero la corrupción es hoy día el gran elemento que vota gobiernos en América Latina y en el mundo entero. Opa, ¿que vota gobiernos? ¿Florca? Bueno, la verdad es que dos cosas. La derecha, al proceso constitucional anterior, se lavó la boca con respecto a proteger las instituciones. Hoy día cuando las instituciones dicen algo que no les conviene a ellos, o que ellos estiman que no están de acuerdo con lo que ellos esperan, la verdad que las critican. Yo sería un poco más responsable. En este caso particular, yo no comparto en absoluto, soy el primer crítico. Incluso dentro de mi partido a mí me ha traído consecuencias de relaciones internas porque yo soy bastante duro respecto de los casos de corrupción y hablo de inmediato con lo que a mí me parece que es impresentable. Y en ese sentido yo no me pierdo. En este caso particular de Tomarte, de la Fundación Tomarte, o de la Fundación, ¿cómo se llama? Democracia Viva. Tendrán que ser los tribunales y el Ministerio Público quienes hagan la investigación y serán los tribunales los que determinen las penas que correspondan en el caso de haberse configurado la comisión de delitos. Respecto de este mecanismo, a mí me parece que también para nosotros tiene un problema de fondo político. Más allá de los que acaba de mencionar Javier Pérez, que en algunos estoy de acuerdo y en otros no tanto, no creo que aquí esté tambaleando el gobierno ni menos la estabilidad de nuestra democracia. Sí creo que para nosotros tiene un problema de fondo y es que en la medida que yo le doy a terceros y reconozco que el Estado no es capaz de hacerse cargo de ciertas funciones primordiales, la verdad lo que estoy haciendo es fortalecer, y llamo a la gente y a mis compañeros del Frente Amplio y de la centro izquierda, estamos fortaleciendo un Estado subsidiario y lo que nosotros estamos hoy día abogando es por un Estado social de derecho donde el Estado tenga un rol más protagónico. Y quiero además decirle a los amigos de la derecha. ¿Usted quiere un Estado más grande? No, yo quiero un Estado más eficiente y más moderno. Y eso no significa que sea más chico, a lo mejor sí en algunas carteras y a lo mejor no. No, ahora, sí creo que es importante que estamos, y hay que reconocer que estamos en un problema grave, pero de Estado, porque estas mismas cosas que ocurren hoy día con los casos de las fundaciones, también ocurrían en el gobierno de Piñera, negociaciones incompatibles con las empresas privadas y todo. Y por lo tanto tenemos, yo creo que ahí sí coincido con Javier, creo que tenemos un problema de corrupción del cual hay que hacerse cargo. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente impresentable que no tuviéramos escáner en el puerto de San Antonio. Me encantaría saber que las autoridades declararan y dijeran si efectivamente se repusieron los escáneres para saber si están echando droga, no están echando droga, o se está mandando droga o no a través de ese puerto. Pero la directora de Audana, ¿te acuerdas? Que dijo que no era importante, que no era un tema relevante. Así es. Y ahí vuelvo a la pregunta. ¿Dónde está la responsabilidad política para ese tipo de cosas? Yo creo que es importante. Esto no solo pasa en este, ha pasado ahora, en un año y medio, sino que también pasaba en el gobierno de Piñera. Y yo creo que es súper relevante hacernos cargo de la modernización del Estado. Que se le da la deuda. A ver, yo creo que estas fundaciones y el escándalo en el que estamos insertos, que puede salir mucha más plata, es insólito, es el colmo. Pero creo que las consecuencias de este escándalo están fijadas en una minuta que la ha dicho paso a paso Gustavo Lorca en estos pocos minutos que llevamos de programa. Lo primero es la agenda de Prodía. ¿Saben lo que es la agenda de Prodía? Es un subterfugio. Es una trampa comunicacional para echar todo esto debajo de la alfombra. Entonces ahora le pedimos a la oposición que nos tomemos de las manos en una agenda de Prodía. La agenda de Prodía no la pidieron en los casos, en el listado de casos que tú mencionaste, Gustavo, ni en el caso del alcalde Torre. No, ahora es echemos debajo de la alfombra y entonces unamos, nos distraigamos a las personas y esto es comunicacional. Hagamos una agenda de Prodía. Yo invito a mis amigos de la oposición a no caer en esta trampa de estrategia política. Lo segundo de la minuto... Rosía, si a tu estás de acuerdo en dejar las cosas como están. A ver, el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones del mundo para presentar un proyecto de ley en el Parlamento donde corresponde mañana o revivir o reflotar todos los proyectos de movilización del Estado que existen en la propia convención, los discutimos y ustedes votaron todos en contra sobre modernización del Estado. Así que tienen todas las atribuciones y no necesitan tomarse las manos con todo para ocultar lo que está pasando con las fundaciones. Eso es el número uno de la minuta. Número dos de la minuta, este caiga quien caiga. ¿Ah? ¿Han cachado la generalización? No, que los sheriff de la corrupción partiendo por el presidente. No, que aquí caiga quien caiga. No, nombre y apellido. Esto es alguno involucrado del escándalo de... Pero perdona, ¿tú quieres hacer imputaciones públicas sin pruebas, sin investigación, sin que operen las instituciones? ¿Esa es la forma en que quieres hacer política? Lo que pasa... No, perdón, perdón. Por favor, por favor. Una cosa es el trabajo que se hace en sede jurisdiccional, tribunales de justicia, ministerio público, parlamento y otra cosa distinta es la responsabilidad política. Y me tomé justamente porque tú hablaste de la responsabilidad política. De responsabilidad política se tienen que contestar todas las preguntas que la ciudadanía, que nosotros tenemos respecto a este caso. Entonces, este subterfugio, esta chiva, esta justificación de la agenda de propiedad no es más que eso. Una estrategia de comunicación así que chilenos abren los ojos. El caiga quien caiga la generalidad también. Y en tercer lugar, justo lo que Gustavo dijo. Esto de que al principio, ya con una falta de pudor y con una falta de vergüenza, echarle la culpa al Estado subsidiario. Ahora queremos un Estado más grande para que sigan robando. Eso, miren, lo único que les reconozco respecto a este tercer punto de la minuta del gobierno para no hacerse cargo de este escándalo de corrupción es la disciplina y la perseverancia en avanzar en su agenda ideológica a costa de todos los chilenos que sufren porque no tuvieron la plata que se robó esta gente para beneficios de campamento y de otros. Oye, solo agregar un puntito. Solo agregar un puntito. Elisa no ha hablado, elisa no ha hablado. Es que en esto es súper importante volver al origen. Yo comulgo mucho con el Pancho Rego cuando habla de los datos y de la educación porque esto tiene un origen que es la ley 20.500. La ley 20.500 es la ley sobre asociación y participación ciudadana que lo que busca es facilitar a las personas, a la gente en su casa, a poder organizarse con personalidades jurídicas reconocidas por el Estado pero que desafortunadamente el conocimiento de este tipo de formas para crear personalidades jurídicas fue mal utilizada por grupos de parlamentarios, grupos de amigos de parlamentarios, grupos de presidentes... Y desafortunadamente lo que genera es nuevamente volver a desconfiar del aparataje público, afectando negativamente a todas aquellas asociaciones de personas que de verdad que han creado fundaciones y corporaciones con una finalidad moral correcta, casi, casi altruista para poder trabajar por la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces cuando pasa esto y cuando nos estamos dando cuenta que lo que nosotros estamos hablando, te aseguro que es la punta de la iceberg. La punta. La punta. Aquí está partiendo. Mira, aquí hay una graf que me pone... Pero perdona, hay algo... Un saludo y voy contigo, dice... Esto es de la tercera PM, dice... 31 millones de pesos para campaña del apruebo. Consejo para la transparencia envía al Ministerio Público nuevos antecedentes sobre aportes a democracia viva. En una carta del ex coordinador de la campaña del apruebo, Felipe Heuser, dio a conocer que esa opción del pedicito de salida recibió donaciones electorales a través de una página web, pero que los donantes no tenían cómo saber a qué identidad de la sociedad... Joder, a la clásica. Eso es falso. A ver, Jorge. Eso es mentira. Nosotros llevamos 10 días con los equipos en la UDI de los parlamentarios haciendo una investigación, un poco un trabajo de hormigas, juntando datos con root, con fecha, con Instagram, con Twitter, etc. Es una generación muy dada publicarlo todo, entonces uno encuentra hartas cosas en redes sociales. Y como no teníamos tiempo para 1.500 fundaciones, hicimos tres filtros. Primer filtro, las que se crearon desde que el presidente Boric es electo, ¿cierto? Diciembre del 21, hasta que asume el 11 de marzo del 22. Ese tramo. Primera filtración. Y que se ganaron, y que se ganaron fondos. Hagamos la pega completa. Pero Lorca sigue con el empate. Jorge, no es eso. Hablo de responsabilidad, ¿sabes por qué? Llegaron al poder. No, está bien. Yo no estoy diciendo que no se han vestido. Yo no lo estoy diciendo, hagamos la pega completa. Un estantal moral. Hablamos la pega completa. Yo creo que esté a factura. Al en parte está hablando del diputado Alessandri, por favor, diputado Alessandri, le cedo la palabra. Ni florcita motuda me interrumpió así. Oye, el segundo corte que hicimos fue que hayan recibido subvención en los primeros tres meses de gobierno. O sea, creada cuando Boric fue electo, recibió su platita en los primeros tres meses. Y el tercer corte que hicimos es que además recibió aportes vía Cervell para la prueba. O sea, lo ligo con la política de campaña, como mostraste ahí. Y ahí quedamos con 45 fundaciones. 45 fundaciones que tienen ese modus operandi. De 1.500 pasamos a 45 y estamos investigando cada uno de ellos. Porque si tú ves la fecha cuando rinden los baldes con arena, 5 baldes con arena, 100 millones de pesos. Eso es que esos baldes lo hace Warhol. Oye, ni Farcas en su casa tiene esos baldes con esa arena, porque es de los Emiratos Árabes probablemente. 5 baldes con arena rendidos por 100 palos. El mismo día, gran acto de la prueba con escenario, parlantes, artistas, en las redes sociales de todos ellos. Dicen, yo no conozco a Juanito. Resulta que andaba en bicicleta con Juanito, carreteaba con Juanito, hacía política con Juanito. Y el señor Andrade, yo estoy que lo recomiendo para la NASA. No, no, impresionante. Porque trabajaba en el Ministerio de Defensa full time por tres palitos. En las tardes de noche, estudiaba un posgrado financiado por la ANEP en un 100%. Se saltó a la fila de los que querían el posgrado y estudiaba hasta las 1 de la mañana. Y entre 2 y 4 de la mañana, dirigía online una fundación en Antofagasta que era tan capa que se ganaba 426 millones sin boleto de garantía por trato directo. No, Andrade se pasó. Andrade se pasó. Y antes se sonó campaña política. Como la de... Y antes se pasó. Entonces, este tipo de verdad, cuando dice... Ya sea, se sonía comunicacional a la del videobio. La izquierda, cuando dicen la izquierda no sabe de qué es... No, y además, y además, y además, se da tiempo para voler con la diputada. A ver, nadie ha señalado en esta... Nadie ha señalado en el gobierno que no se hagan carne las responsabilidades. Penales o civiles o administrativas. Nadie. Aquí hay un punto que digo, Gustavo, es que tú hiciste mención, pero yo me quedo con lo que dice Rocío hoy en esta minuta de los tres puntos. Pero él le agregaría una cuarta porque aquí el punto no es solamente la responsabilidad judicial, en sede jurisdiccional y todo. Aquí la responsabilidad es política. Entonces, perdona, pero hace unas horas atrás, en CNN, el ministro Giorgio Jackson... Lo tengo. Entiendo, además, que ahora designa ministros y saca ministros. Porque hace las siguientes declaraciones, señor Jackson. ¿De dónde hablo, Giorgio? Sí, dice... Del Olimpo. Voy a citarla completa porque ahí está, ahí está, ahí está. Jackson, Jackson y caso convenios. Responsabilidad política fue asumida por Rojas. Ministro Montes, ha sido... No, esta no es, pues otra. Una que... La entrevista de CNN en Chile, el ministro de Revolución retiró su condena sobre el caso convenio. Pero espérate, es que yo aquí tengo el resto de lo que dijo. El resto de lo que dijo, porque si vamos a hablar de responsabilidad política, hablemos de responsabilidad política en serio. Frente al robo, frente al uso de plata, que entraba por una parte plata del Estado y entraba por otra parte aportes de campaña a una misma fundación. Porque las fundaciones no tienen diez cuentas, tienen una generalmente. Giorgio Jackson, frente a la responsabilidad política de todo esto, aparte de, obviamente, abracémonos de las manos, hagamos una modernización del Estado, por la que estamos todos abogando hace muchos años, y todo aquello, dice, Giorgio Jackson descarta en CNN la salida de Carlos Montes. Él se arroga... Él manda. Él decide. Aquí nos quedaron en manda. Creo, cito textual, que hay una situación de una fundación en una región... Creo, creo. Creo que hay una situación de una fundación en una región... Por allá lejos. No, eso lo pongo yo, ¿ah? Donde se genera una situación particular. Creo. Que es completamente condenable. Pero que no por eso vamos a dejar todo el plan de emergencia habitacional que está liderando el ministro Montes se detenga. La responsabilidad ya fue asumida. Fueron asumidas por parte de la ex subsecretaria Tati Rojas Leiva. Ah, o sea, llegamos hasta aquí nomás. Las responsabilidades del caso llegan hasta aquí. O sea, hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos. O sea, la responsabilidad política da lo mismo. Ahora nos vamos a abrazar de las manos. Vamos a ser todos amigos. Esto, señoras y señores, se llama encapsular una crisis política. Intenta, intenta. Encapsularla en democracia viva y olvidarnos de todo. Yo creo que tengo que ir también aquí a la gente de acá. Sí, bueno, yo creo que no hay que meter a todas las fundaciones. Yo creo que tengo que recalcarlo. Hay muchas fundaciones en Chile que hacen una gran labor, que trabajan de manera honesta, transparente, eficiente y eficaz. Y no por eso vamos a desmantelar todo, digamos, una institucionalidad que en el fondo le presta servicio al Estado para hacer aquellas pegas que no puede hacer el Estado. Por eso yo dejaría afuera aquellas que tienen... Eso se llama subsidiariedad del Estado. Déjame terminar el parte, ¿todo bien? Yo ahí, en este caso, yo salvaguardaría... ¿Te acuerdas cuando te criticaron a la teletor? ...aquellas fundaciones que se portan bien, que hacen bien la pega y no por eso vamos a meter todo al mismo saco. Pero paralelamente, obviamente que todo el escándalo que se desata a raíz del caso Katagate, que nos tiene acá hablando de este problema, le hace un profundo daño a la democracia, porque precisamente la gente, al ver que los amiguitos de las altas autoridades públicas se benefician a costa de los recursos públicos, eso produce una verdadera molestia en las personas que, como decían en parte, gente forzada, que quiere tener los mismos, digamos, las mismas posibilidades... Inti, pero Inti, más encima le roban a la gente de los campamentos. No, terrible, terrible. La gente más necesita la plata. Pero desde el punto de vista político, yo desde el punto de vista político, yo eso lo encuentro, o sea, lo que está pasando, más encima, pavimenta para que las próximas elecciones, quienes ganen la elección, sea la derecha, porque hoy día la gente le está dejando de creer al Frente Amplio, le deja de creer al gobierno, precisamente porque se incurre en estas situaciones irregulares. Y otra cosa que me llama la atención es la falta de lealtad, Gonzalo. Yo, la verdad es que esa falta de lealtad que se da propia del Frente Amplio, al parecer, en donde el otro día veíamos que, o sea, el tronco de Torrealba, que al parecer se robó hasta el agua del florero, fue respaldado en algunos casos por gente de rehenes diciendo que había que cuidar la presunción de inocencia. Ahora, igual el tronco se robó esto mismo, pero el 80% como en 28 años. Pero me llama la atención que en el caso de Catarina Pérez, al día siguiente, no se haga, está bien que no se haga una defensa en el caso de RD, pero me llama la atención de que se le devuelta la espalda al día siguiente y no se habla aquí de respetar la presunción de inocencia. Me parece también eso un poco desleal por parte de los que fueron sus compañeros de coalición y los que fueron sus compañeros de partido. A la vuelta, a la vuelta, habla. A la vuelta habla el profesor, el doctor Basila Lupe. Pero antes, muéstrame, muéstrame, por favor, lo que vamos a ver después. Después vamos a ver, mire, ahí está. Upa, revolución democrática, deja caer a Catalina Pérez. ¿Se acuerdan que es parte de la minuta? Primero se enojan cuando les dicen que los pillaron con las manos metidas. Se victimizan, se enojan. Ahora no hay canzola. Tengo que ir con mis menciones, tengo que ir con mis menciones.